¿Qué es el Otoño Cultural en la Biblioteca? Y no solo de la cultura que emana y que se desprende de la lectura de libros, sino que hemos creído que otras muchas actividades pueden ser idóneas para llevarla a cabo en este lugar emblemático como es nuestra Biblioteca Municipal. Ya empezamos con algo así, con aquella exposición en el pórtico de feria de nuestro ilustre paisano Francisco Baños, que creo que fue el comienzo de esa idea, que hoy toma algo más de forma y que esperemos continúe en el futuro, pues con todas aquellas actividades que nos vayan llegando hasta la Biblioteca Municipal, porque aprovecho para decir que admitimos propuestas, que estamos abiertos a todo tipo de propuestas culturales, obviamente, que puedan tener cabida y sentido en este espacio público. Así que decir que, bueno, que ya hubo una presentación del libro el pasado 19 de octubre, la verdad es que coincidiendo también con la apertura del curso académico del CEL, no pudimos ahí cambiar la fecha para que esos dos actos no se solaparan. El próximo día 26 de octubre también estará la presentación del libro 12 patas de grillo de Beatriz Ayala. Y, bueno, aprovecho también para decir que estamos hablando de la Biblioteca, que ya sabéis que se modificó su horario, su horario de apertura y de atención al público y que ya estamos abriendo los sábados por la mañana, de nueve a dos, con una acogida magnífica y con muchísima afluencia de público. Sé que era una petición de atrás y que, afortunadamente, hemos podido llevarla a cabo y materializarla y estamos muy contentos por eso, por poder seguir ampliando el horario de este servicio. Bueno, y ahí hay algunos de los carteles de las actividades que vamos a comentar, Luis y yo. Ese es el cartel de la presentación del libro, al que ahora mismo hacía mención. Y sigo con Don Juan Tenorio, Teatro Leído, una actividad que tendrá lugar el próximo 2 de noviembre. ¿Qué hemos querido con esto? Pues, bueno, recuperar una tradición romántica vinculada siempre al Día de los Difuntos, al 2 de noviembre. Y hemos creído que esta era la forma idónea para hacerlo con este teatro leído de Don Juan Tenorio. Que, como digo, el día 2 a las 6 y media de la tarde, aunque ahora le pasé la palabra a Luis, quedará otro tipo de detalle. Y antes, el día 31, un guiño a la gente más joven, que también frecuenta la biblioteca y que queremos implicarla en este tipo de cuestiones y en este tipo de actividades, la Máscara de la Muerte Roja, que será un juego de rol que estamos organizando en colaboración con el Área de Juventud. Ya el 11 de diciembre habrá una conferencia sobre Sor Juana Inés de la Cruz a cargo del grupo de lectura El Paseo de la Biblioteca Municipal. Hay una serie, hay muchos grupos de lectura. ¿Cuántos, Luis? 27. Vinculados a la biblioteca, pero sí que es cierto que hay algunos más dinámicos, más emprendedores, más decididos y que organizan una serie de actividades en las que nos piden apoyo y respaldo, como es el caso. Como digo, con esa conferencia el 11 de diciembre y con un recital poético musical en torno a la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, que es la obra que están leyendo en este momento y eso es lo que genera y lo que da lugar a esta actividad y, como digo, ese recital que será el 15 de diciembre en la Capilla de los Marqueses. Y también ese día 15 de diciembre y hasta el 30 vamos a inaugurar la segunda exposición de pintura en la sala central de la biblioteca al cargo de los talleres de la Casa de la Cultura. La presentación del libro del día 19, el jueves 19, de Luis Miguel Sánchez Tostado es un ensayo de una editora, es decir, publicado por una editora de ámbito nacional, Círculo Rojo y con una expectación sobresaliente, a pesar de ese solapamiento que el jueves teníamos con el nombramiento de Juan Castilla Brazales. Se presentó el día 19 la obra Cronovisor, el proyecto secreto del Vaticano para viajar en el tiempo. Una obra muy interesante, con una carga de investigación sorprendente que ha llevado años al autor a raíz de un hecho verídico en los años 50. un sacerdote científico de la curia vaticana presentó una máquina, o es decir, un cronovisor, un electroscopio capaz de fotografiar imágenes del pasado. Pío XII pudo, según las informaciones de la época en prensa italiana, fue capaz de visionar imágenes de la pasión de Cristo a través de esa máquina. Y que vería que se decretó reservatísimo ese proyecto y se incautó el cronovisor. Bueno, quiero decir que este, como cualquier otro tema de interés, pues es acogido favorablemente por la biblioteca y además en el lugar natural donde este tipo de presentaciones se integran de forma perfecta. Yo vengo diciendo, y mi concejado lo sabe, que desde que yo estoy al frente de la biblioteca nunca un libro se presentará fuera del marco natural donde un libro debe de presentarse, que es en la biblioteca municipal, no en el salón de actos de la Casa de la Cultura, que está para otros fines, ni en cualquier otro espacio ajeno a la propia sala central de la biblioteca, que cierto es que nos pone en dificultades porque, bueno, el espacio es reducido y hay que estar montando, desmontando, pero la verdad es que nos lo dicen todos aquellos actores que al que le ofrecemos el espacio, que el resultado final es muy satisfactorio y muy agradable. Todos estos actos se van a hacer, la mayoría de ellos se van a hacer en la sala central de la biblioteca. El día 26, la presentación de 12 patas de grillo, como también la concejada de Cultura, Educación y Festejo sabe, no es una presentación más al uso de un libro infantil, de un cuento. Es una propuesta muy novedosa a través de la literatura infantil para implicar a padres y a docentes en el reconocimiento de las emociones básicas de niños, de niños pequeños. Es un proyecto que está funcionando ya satisfactoriamente en Escuela Suiza y concretamente la autora, que es de Linares, pero ella trabaja en el Departamento de Comunicación de Naciones Unidas en Ginebra, viene expresamente a Linares para presentar esta primera obra suya, primera de un grupo que tiene previsto, y muy relacionado con lo que ahora llaman la inteligencia emocional, es decir, como a través de la lectura y concretamente de la literatura infantil del cuento, enseñar al niño y a los padres y educadores, de paso también a reconocer sus emociones, es decir, y a expresarlas y a comunicarlas. Es un proyecto, ya digo, no solo editorial, sino pedagógico muy interesante. Pues el 26 a las 7, creo que, a las 6, lo vamos a tener. Luego ya saltamos a finales, bueno, finales estamos casi, con el día 2 de noviembre. No sé si Macarena ha hecho primero el día 2 de noviembre, porque fue lo primero que se pensó. A mí me propusieron que lo mismo que se hizo con el Quijote, con la lectura continuada del Quijote, de tanto éxito y con tan buena aceptación, tanto es así que lo vamos a repetir todos los años, pues hacer algo parecido con otras de las tradiciones que tenemos don Juan Tenorio. El día 2 de noviembre, lo mismo que el Quijote o el libro tiene una fecha propia, que es el 23 de abril, pues don Quijote, perdón, la representación de don Juan Tenorio, pues tiene otra, que es el 2 de noviembre. ¿Por qué? Pues porque el drama de Zorrilla, el drama romántico de José Zorrilla, es un drama fantástico religioso, ¿no? y habitualmente se representaba el 2 de noviembre. Recogemos esa vieja tradición romántica y además en un formato ya ensayado, pero hace mucho tiempo no se hacía que teatro leído, lo cual le vamos a dar completud a toda la obra completa. La obra dura en torno, tiene una duración en torno a dos horas, dos horas y media, pues se va a leer toda la obra completa. No como en el caso del Quijote, con una sucesión de lectores que van, sino es interactiva, es completamente simultánea, pues van a estar en escena los 16 personajes principales que salen en la obra y no sé si vosotros habéis o tenéis conocimiento de cómo es el teatro leído, pero es una mesa, alrededor de una mesa, pues los distintos, todos los personajes interactuando entre ellos y con un elemento significativo para identificar al personaje que está en escena de cara al público, que es con una luz, con un flexo y cuando el personaje en cuestión está en escena, tiene la luz encendida, cuando sale de escena, tiene la luz apagada o apaga la luz, aparte de un soporte, de un soporte, esto que llaman los más media y todo esto pues con efectos especiales, con alguno de los efectos especiales más significativos de la obra y sobre todo con muchas ganas y con mucha ilusión de que la biblioteca recupere una tradición patrimonial como es esta, la de don Juan Tenorio y a ser posible pues que se celebre todos los días, 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Y si para nosotros ya el Día de los Santos o el Día de los Fieles Difuntos, como ya digo, es una ocasión para hacer una recuperación patrimonial, pues somos conscientes de que esas fechas también tienen un significado muy especial para la gente joven, al margen o lejos de la tradición romántica nuestra que es Halloween, el día 31 de octubre, como les decía Macriera antes, bueno pues es lo que tenemos, lo mismo que ya no no renunciamos ni a la Coca-Cola, la pizza o la hamburguesa, pues Halloween se nos ha metido, se nos ha metido también y bueno pues lo aceptamos como una, como un elemento cultural más que forma parte de, sobre todo, del imaginario de tanta gente, de tanta gente joven. Lo que sí hacemos es que bajo el formato de un juego de rol le damos también una dimensión literaria, no es un juego de rol más, es un juego de rol que hemos montado en torno a una obra clásica también, La Máscara de la Muerte Roja, que es una de las narraciones o de los cuentos más propicios para este fin de Edgar Allan Poe. Esto se ha hecho como ha dicho Macarena o se está haciendo en colaboración con el área de juventud porque son ellos los que a través de las redes que tienen de gente joven pues son ellos los que han abierto un periodo para apuntarse de selección, son 15 jugadores los que los que van los que vamos a tener allí el día 31 aparte de una serie de figurantes y eso, incluso si a mí mismo me quieren ver vestido de negro con una capa negra haciendo de Próspero, del Príncipe Próspero pues se pueden divertir. Es más, incluso la propia biblioteca va a cambiar ese día de su fisonomía sin hacer dejación de las obligaciones de las funciones que cada cual tenemos allí pero si van a ver algo no habitual allí se van a encontrar pues en el mostrador pues a la chica con la la chica que le está atendiendo pues con la cabeza abierta o con bueno quiero decir es una manera es una manera también de somos conscientes de que somos un escaparate el de hacer de hacer un guiño como decía Macarena a nuestro público y dentro del público pues al público joven que tenemos una inquietud seria de cómo atraer a la lectura a la gente joven pues a lo mejor esto puede puede ser puede ser favorable ¿no? para traer a la gente a ese luego todo el que interviene en la obra en la en la muerte de la máscara roja pues se llevará luego de regalo un libro con las narraciones extraordinarias de Elgar Alas para que sigan leyendo para que sigan leyendo en su casa y y que más el día 30 se presenta el día 30 se presenta otro libro el día 30 de noviembre juvenito la maldición de la eterna de la eterna juventud de Luis Miguel Sánchez Tostado un libro que viene un libro que viene avalado por Juan Elabagalán yo voy a intentar que Juan Elabagalán esté en la en la presentación del libro del libro este del día del día 30 y ya lo que ha dicho Macarena lo otro ya pues son actividades que o bien refuerzan complementariamente la labor que a lo largo del año vienen vienen organizando los talleres de lectura los grupos de lectura de la biblioteca municipal y que nos solicitan pues rematar una lectura de una obra como una conferencia o como en el caso de suelo Juan Inés de la Cruz con un concierto de cámara a cargo de jóvenes de nuestro conservatorio en la capilla del hospital de los marques Linares y cualquier o la exposición de pintura del grupo del grupo de pintura de los talleres de pintura de la Casa de la Cultura en definitiva ofrecer el espacio del que disponemos que es un espacio de todos a cualquier iniciativa cultural no solo de los propios servicios de las que organizamos nosotros sino de las que nos oferte cualquier entidad o asociación cultural